muy buenas a todos y a todas bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo de comayos gamer qué tal cómo estáis vamos a seguir subiendo contenido de pokémon mundo misterioso y además como sabéis en españa está la cosa un poco difícil con el coronavirus y hay que quedarse en casa así que para que vosotros no os aburráis yo voy a intentar subir muchísimo contenido para que tengáis dos vídeos o incluso tres diarios de contenido diferentes no solamente pokémon vamos a intentar hacer fortnite vamos a hacer un poco de todo así que espero que lo disfrutéis vamos a por ese quinto episodio de pokémon mundo misterioso espero disfrutéis vale si no recordáis lo último que habíamos hecho era el bosque tétrico así que que salvamos a un pequeño metapod veremos a ver qué nos depara hoy vamos a ver qué pasa hoy caballos buenos días hoy nos espera una jornada intensa hola eh quién podrá ser o un john blue esto buscaba el equipo wonders aquí lo tienes oye tú no eres ah ayuda mi amigo por favor necesito ayuda olvídalo no se merece la pena trabajar por tampoco recompensa pero mi amigo necesito una ráfaga de viento por favor es este es el mismo ya me acuerdo tú eres el john blue de la plaza pokémon no aceptó la misión del equipo shift y sí pero el caso es que existe o no ha vuelto de la misión de rescate nuestro amigo y un blog está atrapado entre una roca y un poco de llegar hasta el aprovechado de las corrientes del aire pero aunque el cielo amanezca amenazó tormenta no sólo digan a sus libres a nada de nada que es raro los abanicos de siempre pueden provocar corrientes de aire creemos el viento generado por él sería suficiente para ayudar a nuestro amigo y si está bien no ha vuelto qué extraño en principio la misión parece bastante sencilla cobayas está pasando lo mismo que yo de acuerdo lo encontraremos de veras gracias no te preocupes puedes contar con nuestro equipo adelante cobayas vamos vale supongo que habrá que ir a un nuevo lugar o vamos a ello no sin más dilación donde es la sima silenciosa ahora tienes acceso al territorio de sima silenciosa vale tengo también otras misiones que hacer pero bueno más adelante si partí vamos al lío bolín este precipicio sí que es profundo y dices que tu amigo jump plus está en las profundidades de este cañón así es siento meteros en esto pero os necesito tranquilo ya te dije que no te preocuparas adelante cobayas esperad qué ocurre es que se me había olvidado mencionar un detalle veréis con el humor de que aquí en la sima silenciosa no es un monstruo terrible un monstruo castigoso se sabe antes sí pero se trata sólo de una leyenda aunque también es verdad que shift y no ha vuelto eso me deja mucho más tranquila pensé que tenía que decirlo no estoy muy seguro no sé si existe de verdad o si es sólo una leyenda entiendo bueno no importa estaremos igualmente esperamos que el monstruo no exista después de todo mi amigo jump plus debes andar por la p10 vale tener cuidado por favor vale entendido vale son tres plantas adelante cobayas vale pero el jump plus no viene conmigo no me va a ayudar vale no me va a ayudar no te preocupes no te preocupes pero no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes Vale, ya está. Vale, por aquí tenemos objetos. Uff, cuidado, eh. Moneditas que nos vienen muy bien para comprar campamentos. ¡Noooo! Es que confusa. ¡Uff! ¡Vamos, Pikachu! Pero, menos mal. Con la Voltio, que es el B. Vale, bien. Y ahora lo utilizas con la ferrea, ¿en serio? Vale, las escaleras, ¿dónde estará? Aquí estás. ¡Oh! Vale, bien. Sí, vamos a avanzar hasta la planta. Menos diez, vale. Pero, ¿por qué no apuntas? ¡Chico! ¡Anda, que no tengo semillas de vivir! ¡Tú! ¡No puede ser! ¿Yo sin semillas de vivir? ¡No me doy yo sin semillas! ¡Otro! Vale, vamos a avanzar. A ver si encuentro... ¡Mira! ¡Ahí había una! ¡En este piso hay un coquetbol desvallado! ¡Veas a un lado y dame una manzana! Vale. Hombre, que es una... Semillas sueño. ¿Pero por qué no apuntas en diagonal? A ver... Madre mía, lo que me ha costado este... Vamos por aquí... Vamos por aquí... Oh, eh... Hoy estoy fatal manejando esto, eh. Vamos a ver... ¿Vale? Por aquí se supone que hay un Pokémon que necesita que lo rescate. ¡La hermita tiene hambre, sí! Necesito una semilla de vivir para coger a Pikachu, tú, eh. ¿Vale? Sí, claro. Es que... Pues no tengo ni idea. No tengo un campamento para las vistas. Maletín. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Uni, semi, ya no. Yo sé... Sel, ni un acompañe. Bueno, pues nada. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Ya sé si, 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 si. Si, si, si. No tengo ni idea. Ahí está, venga, va, muere Vale, entonces ahora las escaleras ¿De dónde está el por allí? Venga, una serie que sale a revivir No Se me hagan mano Se me viene una En el brazo, tío, me haces a mi En las cosas Uff Me antojo Vamos No pelear Y es que este Larvita, déjalo ya, hombre Déjalo ¿Dónde te peleas? Déjalo, hombre Hay que llegar al piso Bueno, si es todavía Y estamos en el 3 Venga, va En las escaleras ¿Dónde están? No, por ahí no puedo ir Ah, bueno, yo las he visto Ah, claro, sí están aquí desde el principio Pero he sido yo La que me ha ido a rescatar a Larvita No me ha dado cuenta Vale, bien Vamos por aquí A ver, quita Sí, pero ahí no puedo No es mal Me lembro que hay un mapa, eh Si no, yo que me oriento fatal Ah, mire, aquí están las escaleras Vamos a coger las monedas Y nos vamos Sí Vale, nos quedan 5 plantas Mira, aquí hay algo Es que no lo entiendo Las diagonales que me hacen esto Y luego Me hacen disparo Mola desde ahí Uff, flipa ¿Cómo que fallo? ¿Cómo fallo? ¿Un asco así, oh? Vale Monedas que brinden bien No os entendéis A matar a la peña, tío Uy, mira Un plazo Mira, aquí hay un nivel No sé quién Más metal Muy bien Vale Vamos por aquí Vamos a dejarla dormir Un hongus Vamos Uff, estoy muy bien envenenado, tío Vale Me he recuperado Pero Vamos Muerte Tío, otra vez Vale, voy a ir recuperando ahora Poco a poco ¿Dónde están las escaleras, tío? Un poliwatt No No te duermas Tío Pero que me estáis dejando aquí con un poliwatt Que me ha dormido Que me mata Pero corre No Lo veo muy difícil Esta misión No Vámonos 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 Si te inviertas en un territado Puedes tener un rescate Si alguien te rescata Puedes ganar otra vez Si te voy a gastar el dinero Ni Vale Si Alguien, ayúdame Si quieres rescatar A tus propios compañeros De aquí Pues si te quiero un rescate De amigos A ver Nunca he hecho esto Ah, parece que se te han torcido las cosas en un territorio Vale Vamos a solicitar rescate Solicitar ¿Cómo quieres solicitar? A través de internet Para otros jugadores Vale Elige la recompensa Vale Pues yo que sé 300 monedas ¿Me va a rescatar alguien? ¿Cuánto tarda esto? Bueno ¿Cansarás de tu cien de rescate? Hasta que no me rescate alguien No puedo seguir ¿Qué? ¿Cuál es No puedo seguir ¿Como He perdido todo, tío. Tengo la pasta, por eso hay un banco, a ver si hay más suerte y conseguimos rescatar el John Plus, andando a la sigla silenciosas, a ver qué dice el mensajero, qué tal. Las afinidades de tipo, enlace para el rabato, se ha vaciado el buzón. Eh, maletín. Claro, toda la pasta me la basté. Pues ya sabéis, chicos, no os debilitéis nunca en un territorio. Bueno, voy a hacer un corte aquí y lo siguiente que veréis será en el piso B10. Vale, pues ya estamos en la planta 10, así que vamos a ver, no es el sitio donde se supone que está el amigo de John Plus. ¡Eh, tú! Me hemos pedido rescatarte, estás bien, sí, estoy bien, pero tu amigo te espera. ¡Shift está ahí detrás! ¿Cómo que Shiftree? ¡Vamos! ¡Oh, oh! Algo ha pasado. Se ha desmayado. ¡Eh, estás bien! ¡Aguanta! Olvidaos de mí, que no estás exactos. ¿Cómo? ¿Por qué? Ojo. ¿Rallo exactos? ¿Qué está pasando? No veo nada. No creo que este minuto. Aquí viene otra vez. Sabía que lo estíamos dando. ¡Oh, Dios mío. Apartaos, este Pokémon sale a perturbar mis sueños. No tengo pílacolos entrecimientos, no siento hacer intenciones. Se ha llevado a Shifu ¿Pero qué es esto? ¡Sai Zapdos! ¡La encarnación del rayo! Si queréis salvar a Shifu y escalar el monte trueno ¡Y se ha ido! ¡Sai Zapdos! Así que era el monstruo legendario ¿Vale? No, no tengo nada para Teddiursa Ni para Gilgar Bueno, pero me dan pasta Tengo que ir abriendo más campamentos ¿Vale? ¿Vos qué brumoso? ¡Sí! ¡Widdle! ¡Ven conmigo! Que me vendrás bien ¿No? Bueno, nos ha costado esta misión Hemos muerto y todo Pero lo hemos hecho Pero aunque yo estoy a salvo Shifu sido en peligro Por favor, cuéntanos lo que ocurrió De acuerdo Shifu utilizó sus abanicos Para levantar viento Y consiguió sacarlos entre las hojas Pero la corriente dispersó a los nubarrones Y entonces apareció ese monstruo Dijo que se llamaba Zapdos, ¿verdad? ¿Has dicho Zapdos? ¡A la cazón! Oh, oh, los malotes Zapdos es uno de los tendemos legendarios Había entendido que llevaba dormido mucho tiempo ¿Entonces Shifu lo despertó? No El viento de Shifu fue solo la gota que colmó el bajo Para que tal no es normal que no soplace el viento Tiene que estar relacionado con la reciente ola de catástrofes naturales Zapdos está curioso porque lo han despertado Debemos de salvar a Shifu Pero Zapdos, nuestro ataque es eléctrico no es un moco de pavo No sé Tendremos que andarnos con cuidado Nos apuntamos, ayudamos a Shifu ¿Qué? Es muy peligroso Zapdos es poderoso Es demasiado para un equipo como el vuestro Un momento, nuestro equipo no es tan en clenque Además, ese Zapdos no nos asusta A que no, cobayos Miedoso que es Alguna vez te han alcanzado con una descarga eléctrica Te deja desorientado y no puedes parar de temblar Zapdos es un rival duro Puede que hasta te engulle como un aperitivo Que no tenemos miedo, que queremos ir a por Zapdos También somos un equipo, saludemos a Shifu De acuerdo Veo que tenéis lo que hay que tener ¡Bien! ¡A por este Zapdos! El equipo deberá atravesar el Monte Trueno por una ruta distinta Partiremos apenas y estamos listos Caliendo lo fuerte que es nuestro rival Tendremos que extremar la prudencia Así que aseguramos de tenerlo todo listo para cuando pueda pasar Nuestro objetivo es rescatar a Shifu ¡Fuerte a todos! ¡Sí! ¡Uf! ¡Qué emoción! ¡Lo conseguiremos cobañas! ¡Bien! ¡Bien! Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Bueno, como veis está todo muy interesante Tenemos unos catástrofes naturales Que no sabemos qué está pasando Y ahora tenemos que ir a luchar contra Zapdos Que se está volviendo loco Así que espero que os haya gustado Os dejo aquí mi canal para que me dejéis una buena sub Y aquí os dejo más vídeos para que sigáis disfrutando Recordad que estos días subiremos un montón de vídeos Nos vemos en un próximo vídeo ¡Chau! ¡Chau!